Bueno, pero precisamente estamos con Romina Caballero en el grupo aéreo número 8 porque ya acá en Lima está todo listo para la distribución, el traslado de las dosis, de las vacunas que están llegando, que de todas maneras van a llegar un día más, un día menos, el tema de la aerolínea que cancela vuelos, pero no son temas tan grandes en realidad como para evitar que lleguen. Así que Romina nos informa cómo está la preparación aquí. Romina, buenos días. ¿Cómo estás, Federico? Verónica, buenos días. Y la verdad es que se viene un trabajo bastante titánico en el que aquí el personal de la Fuerza Aérea del Perú va a ser uno de los protagonistas porque ellos van a ser los encargados de trasladar estas vacunas a los diferentes y a las diferentes zonas del Perú. Hay zonas que son bastante agrestes, donde no hay cómo llegar por vía fluvial o vía terrestre, entonces se van a utilizar estas aeronaves de la Fuerza Aérea. Este, por ejemplo, que estamos viendo en imágenes es el Hércules, conocido como Hércules, tiene más de 50 años de operaciones y tiene una capacidad de 2 toneladas. Aquí se va a trasladar una gran importante, para 20 toneladas, perdón, me corrige aquí el Teniente General Chávez Cateriano, y nos va a contar acerca de esta aeronave y vamos a poder ingresar también para ver la capacidad y hacia qué zonas que son más complicadas van a poder llegar. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Karina. Buenos días, Federico, Verónica. El día de hoy, para informarle a todos los televidentes de que estamos de aniversario, estamos cumpliendo 61 años en el Grupo de Río Número 8, y estamos muy orgullosos de la tarea y de la misión que estamos efectuando, uniendo los pueblos de todo el Perú. Efectivamente, respondiendo a su pregunta, nosotros hemos efectuado ya el planeamiento de detalle para llevar la vacuna a todos los rincones de la patria. Nosotros tenemos en el país 21 aeropuertos con pista de aterrizaje asfaltada y muchos otros con pista de aterrizaje acondicionada no asfaltada. Los cargueros, los aviones cargueros que estamos viendo imágenes, están capacitados para aterrizar en pistas no preparadas, llevando una gran cantidad de carga, y de hecho, en los últimos 61 años, hemos unido pueblos donde otras aeronaves no van y donde es imposible llegar por tierra, como por ejemplo Caballococha, en la frontera tripartita con Perú, Colombia y Brasil. Como por ejemplo Purús, en Puerto Maldonado, Atalaya, Cepagua, Mazamari, que es la puerta de entrada al Brian, y muchos otros aeródromos donde la aviación comercial no tiene facilidades para llegar. Nosotros estamos ahora en imágenes viendo la bodega interior de este avión Hércules. Tiene una capacidad de transporte de 20 toneladas, que es más que suficiente para llevar un cargamento completo de vacunas a la zona que se requiera, en el momento que se requiera. De hecho, en nuestros planes está la distribución simultánea a nivel nacional, y este avión, por ejemplo, está misionado para hacer en una sola mañana un vuelo directo de Lima a Tumbes, luego a Piura, luego a Chiclayo y luego a Trujillo. Con lo cual se cobertura la distribución de las vacunas en toda la zona norte del país. De manera similar, tenemos otras aeronaves con prestaciones similares, como por ejemplo el Antonov 32 y el Spartan C-27, que están misionados también para hacer en misiones similares a la que le conté, la distribución de la vacuna en rutas hacia el sur y en rutas hacia el oriente. De tal manera que la Fuerza Aérea está en capacidad de distribuir este primer millón de vacunas en un solo día, si fuera necesario. Por supuesto, estamos a órdenes del MinSA, y hay un factor crítico sumamente importante, que es el mantenimiento de la cadena de frío. De tal manera que cuando el MinSA nos entregue las vacunas, de inmediato las aeronaves tienen que desplazarse para mantener la temperatura que las vacunas requieren. Una vez que estos lotes de vacunas sean entregados en los aeropuertos que le había mencionado, hay otras aeronaves de menor tamaño, como por ejemplo los aviones Twin Otter, que están orientados en la selva, que pueden llegar hacia localidades muy lejanas de nuestra selva para poder continuar con la distribución. También se han considerado el empleo de helicópteros y, por supuesto, unidades terrestres a cargo de nuestro ejército y de nuestra marina. Este es un trabajo coordinado, planeado, que está a disposición de todos los peruanos. Estas aeronaves no son de la Fuerza Aérea, estas aeronaves son de todos los peruanos. Por lo tanto, los peruanos tienen derecho a ser asistidos por el grupo número 8, por estos aviones, por estos pilotos, por estos técnicos y suboficiales que trabajan aquí desde hace seis décadas, llevando ayuda y desarrollo a todos los rincones de nuestro país. Acabamos de salir de esta aeronave, que es Hércules, pero ahora estamos dirigiéndonos a otra de menor capacidad, pero que también va a ser utilizada. Quería preguntarle al Teniente General, buenos días, sobre este tema de la cadena de frío. ¿Requiere algún tipo de acondicionamiento de la aeronave o viene ya en cajas selladas que están acondicionadas de manera de no necesitar un enfriamiento adicional en la cabina? En realidad, la vacuna de Sinopharm requiere poco frío, según tengo entendido, son menos 5 o menos 7, por lo cual los contenedores son autosoportados y pueden resistir este frío durante el traslado. No habría mayor problema. Hay otras vacunas que requieren un frío superior, menos 50 o menos 70 grados, para lo cual tendríamos que tener ya contenedores especialmente acondicionados. Pero eso será un tema que se va a discutir más adelante. Claro, pero es el contenedor que entra en la nave, digamos. La nave misma no tiene que ser acondicionada. Los embarques de acuerdo a lo que no diga. Sí, pero entonces me queda claro que... No, no es necesario acondicionar las naves para esta primera fase del traslado. Correcto, correcto. Y quería hacerle otra consulta, General. ¿Qué tipo de coordinación es la que se ha realizado con el Ejecutivo? Porque llama particularmente la atención que hasta ayer se ha informado que no sabemos cuándo llegan las vacunas, pero ustedes están listos. O sea, ¿existe la posibilidad, se les ha informado? ¿Estén listos porque de repente llegan el fin de semana? Bueno, en realidad el planeamiento para la distribución de las vacunas se ha empezado el año pasado. Esto es una tarea compleja que nosotros hemos desarrollado de manera muy profesional y muy delicada, teniendo en cuenta la cantidad de medios disponibles, de aeronaves disponibles y la cantidad de material por distribuir a todas las regiones y a todos los rincones del Perú. De tal manera que cuando la vacuna finalmente llegue mañana, pasado o el fin de semana, a la hora que sea y en el momento que sea, nosotros recibiremos el encargo del Ministerio de Salud, el encargo del gobierno de hacer la distribución de este elemento vital que se ha convertido ahora en interés nacional para poder cumplir con la distribución de la vacuna y empezar finalmente a llevar la salud a todas las personas que lo necesiten ahora y durante todo el tiempo que se ha requerido. Sí, yo le preguntaba por la precisión, porque no queremos generar tampoco o falsas expectativas a la población o, por el contrario, darles informaciones que no son exactas, ¿no? Entonces, lo que ustedes quieren transmitir es que las vacunas van a llegar pronto y que si esto es el fin de semana, es decir, antes de la fecha que se tenía estimado, ¿ustedes van a poder llevar estas vacunas al interior del país? Efectivamente, Verónica. El grupo número ocho cumple con su misión de llevar la integración, llevar, en este caso, la salud y el desarrollo a todos los rinconos del país y esta unidad trabaja 24 horas los 7 días de la semana. De tal manera que si la vacuna llegara el sábado o el domingo, igual estaríamos en condiciones de iniciar el traslado en cuanto el MinSA designe la cantidad de vacunas que tiene que llevarse para cada región y el planeamiento detallado incorpora no solamente el traslado de las grandes capitales, sino también el traslado de los paquetes menores en aviones más pequeños, en helicópteros y también en unidades terrestres. ¿Eso significa que ustedes ya tienen la lista con las cantidades de cada localidad a la que va a llegar la vacuna, supongo? Efectivamente, Federico. Son 37 direcciones de salud a las cuales nosotros tenemos que abastecer a nivel nacional y como mencionaba hace unos minutos, el planeamiento está diseñado para agrupar en rutas, la ruta del norte, la ruta del sur y la ruta del oriente. Este planeamiento ya ha sido previamente efectuado y ya lo tenemos diseñado, las tripulaciones ya han sido designadas y estamos simplemente a la espera de que el embarque esté listo para la distribución en cuanto el gobierno nos lo disponga. Una pregunta, el vuelo que viene es un vuelo comercial, ¿pero va a aterrizar en el grupo aéreo número 8 o va a aterrizar en Jorge Chávez? Por procedimientos de desaduanaje, la aeronave debe aterrizar principalmente en el aeropuerto internacional para pasar lo que se llama el clareo de aduanas y migraciones e inmediatamente se va a proceder con el traslado de las vacunas hacia los almacenes de Senares en el Callao. Este traslado va a ser custodiado por la Marina de Guerra en un primer momento y luego estos grandes contenedores van a ser reagrupados en paquetes menores correspondientes a las 37 direcciones de salud del Perú y los aviones de la Fuerza Aérea van a proceder con su traslado de acuerdo a lo que ya he manifestado anteriormente. O sea, Jorge Chávez, Senares y de ahí grupo aéreo número 8. Es correcto. En el grupo aéreo número 8 vamos a agrupar todas las aeronaves disponibles tanto de la Fuerza Aérea que son la mayoría y también nos va a apoyar en este traslado aéreo, aviación de ejército, aviación naval y aviación de policía. De tal manera que todos los medios aéreos van a ser concentrados bajo las órdenes del Comando de Operaciones de la Fuerza Aérea para poder efectuar un traslado rápido y eficiente. ¿Y este viaje que nos está describiendo de aeropuerto Jorge Chávez, Senares y grupo aéreo número 8 demora horas, días, semanas? No, es cuestión de horas y todo tiene que hacerse muy rápido para poder mantener la cadena de frío de las vacunas. O sea, es el mismo día que llegan las vacunas, el mismo día la Fuerza Aérea está llevándolas al interior del país. Exactamente. En cuanto Senares redistribuya los contenedores en los paquetes que corresponden a cada una de las direcciones de salud, de inmediato las aeronaves empezarán a salir. Si es de día, de día. Y si es de noche, también se pueden desplazar de noche. Sin problema, sin riesgo. Muy bien. Bueno, hay que esperar solamente entonces que tengamos esta confirmación de la llegada de las vacunas. ¿Ustedes están, digo, las Fuerzas Armadas, en contacto directo con el presidente, la presidenta del Consejo de Ministros? ¿Cuál es el contacto con quién para poder estar atentos? Porque se suponía que venían el martes de la próxima semana, ya nos han dicho que no. Hay informes que podrían llegar el domingo. Bueno, en cuanto a la llegada de la vacuna, yo no podría precisarle exactamente cuánto llega, porque eso trata de un gobierno con un operador logístico. Sin embargo, el planeamiento se está efectuando de manera coordinada bajo la dirección del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y ese es nuestro contacto con el gobierno, con la ministra Mazzetti y con la PSM. Y no hay forma de que ningún avión, digamos el avión presidencial, por ejemplo, pudiera llegar hasta China. Tenemos entendido que no está en capacidad, digamos, tecnológica de hacerlo, ¿verdad? En realidad, el avión presidencial y el avión Hércules sí pueden ir hasta China y recoger la vacuna. Hasta China y recoger la vacuna. Pero hay que tener en cuenta que estos son aviones de tamaño mediano y no pueden hacer un viaje de una sola pierna o de dos piernas, con lo cual no se puede asegurar la cadena de frío. Es importante, entonces, señalar que es eficiente, logísticamente hablando, contratar un carguero que pueda venir en un solo tramo, en una sola pierna, digamoslo así. Sin paradas técnicas. Los aviones de la Fuerza Aérea sí lo pueden hacer. Habría que considerar escalas técnicas para eso. Escalas técnicas. Ese es el problema, entonces, para la cadena de frío, digamos. ¿Cuántas escalas técnicas tendrían que hacer los aviones de la Fuerza Aérea entre Lima y China? Bueno, si hablamos del avión presidencial, que es el, digamos, el más veloz que tenemos en este caso para cumplir con esta tarea, nosotros podríamos estar hablando de aproximadamente unas cuatro escalas, quizás cinco, antes de llegar a Beijing, y de igual manera unas cuatro escalas también para regresar. Mucho. Lo cual toma cierto tiempo. ¿Se puede hacer? Por supuesto que se puede hacer. Pero vuelvo a reafirmarme en que en este caso es más eficiente contratar un carguero que los traiga de un solo viaje, ¿no? Claro que sí. Cuando dice carguero, es contratar un carguero, es un charter. No, un avión de carga. Ok, pero... Un avión de carga de grandes dimensiones, como lo tienen muchos operadores logísticos en el mundo, como DHL, KLM y otros, ¿no? Sí. Ok. Y hay formas de alquilar también un charter de carga, ¿no es cierto? Exactamente eso es. Alquilar un charter es alquilar la bodega del avión, en realidad, ¿no? Claro, es toda la bodega, supongo. Muy bien. Muchas gracias, Teniente General. Muchas gracias a las Fuerzas Armadas, a la FAPE en particular. Y bueno, qué bueno saber que están ustedes listos ya para el operativo. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por la precisión. Gracias, Romina. Gracias a ustedes y un mensaje desde el corazón de la Fuerza Aérea para todos en el 61 aniversario del Grupo Aéreo Número 8 al servicio del país. Un saludo para todos ustedes. Gracias. 7 con 58, vamos con otras informaciones, vamos al ámbito... Gracias. 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 Gracias.